Visitamos la Plaza Kennedy en el Cantón Saquisili, donde se expende toda clase de productos, especialmente víveres, hortalizas, alimentos preparados, frutas, entre otros, para conocer el movimiento del comercio. Por parte de la ciudadanía y comerciantes opinan que este día ha sido notable una reducción del 25% de afluencia de personas en comparación a la semana anterior. Con el problema que hubo el día martes, está medio bajo, pero ojalá Diosito vaya un poco a poco mejorando, que todos mismos que ya salgan a las ferias, a las compras del miedo no salen tan bien. Sí, la otra semana estaba a full. Está un poco bajo por las tensiones que se vive o que se conoce, porque ya no se ha visto, no se ha visto, comentan comentarios, Entonces, la gente, digamos, a veces toma con seriedad las cosas y es prudente. Algunas personas han salido, por eso es que se ve un poco baja la feria acá en el Cantón Saquisili, sabiendo que aquí en Saquisili es el motor provincial de Cotopaxi, la feria más grande e importante del país. Entonces, yo creo que por esos comentarios, con o sin fundamento, la gente ha dejado de asistir un poco aquí. Tal vez un 25% hace falta de comerciantes y gente en este cantón. En su caso, ¿qué vende? ¿Cómo ha ido hasta el momento en tema de las ventas? Bueno, yo ahorita me encuentro rematando con un calzado de... Calzado para... son remates de fin de año que estoy sacando acá a la feria. Y me dedico a otras actividades de negocio, siempre el comercio. Entonces, prácticamente somos saquisilenses y nos dedicamos a esto del comercio, ya sea de una forma, de otra forma, en un artículo o varios artículos. También invitan a las personas de diferentes lugares a acudir con normalidad a las plazas y mercados del Cantón Saquisili. Sí, dando gracias a Dios, sí, está todo tranquilo. El día martes también en la Tacunga estaba hecho bulla, pero el día martes también yo... Vienen por este lado, pero estaban todos tranquilos, locales, estaban abiertos todos. Todos estaban tranquilos aquí. ¿Y también hay feria? Sí, el domingo también hay feria. ¿Quiere el llamado a la gente que venga? Claro, comunicamos que venga, que está todo aquí tranquilo y que no tengamos miedo. Y si tenemos miedo, es peor, mejor a ellos le damos más fuerza, mejor que nos hace temorizar a nosotros. Mejor que vengan todos y que sigamos adelante mejor. En cuanto a la feria, pues a los señores comerciantes, colegas de acá, de la provincia, del país, que asistan porque aquí en Saquisili está con normalidad. No hay pánico, no hay gente, digamos, que haya tomado alguna represalia o algo por el estilo. No se sabe, desconozco yo como comerciante, como ciudadano Saquisili. Aquí la feria más concurrida son los días miércoles y jueves, pero también hay los domingos. Por otra parte, hacen un llamado a las autoridades para que terminen con esta tensión que se vive a nivel nacional y provincial. Yo de mi parte pediría la más seguridad, más guardo, porque aquí en el Ecuador está mucha delincuencia. No se puede ni a dónde salir a buscar trabajo, nada. Ojalá que Diosito, el señor presidente, que nos trasguarde lo que está haciendo, que se cumpla también. Bueno, yo pienso que las autoridades deben dar una información clara, porque muchas veces la gente está tomando por otro sentido. Está tomando, por ejemplo, perdónenme el término, señores, los que me escuchan, me ven, como un show. Entonces, esto de que se sigue así, prácticamente, como en otros tiempos no se ha visto, no se ha conocido, no se ha sabido, es nuevo. Y a la gente le sorprende. Y a las autoridades, pues, de ser necesario que si es, en verdad, tomen con seriedad las cosas. Usted sabe que el pueblo es inteligente, entonces se da cuenta de las acciones que toman sus mandantes. Que traten de solucionar el problema con los narcotraficantes. Veamos qué pasa, pues, Diosito. Solo pedimos a Dios que nos proteja y todo, que salga todo en adelante. Y también al presidente que él también trate de solucionar, porque el pobre también está recién dentro de un mes y está así.